El milagro por el cual fue canonizado Rafael Guizar y Valencia ocurrió en el año 2002, cuando a la señora Valentina Santiago se le detectó a través de un ultrasonido una malformación en su embarazo. Al conocer la noticia, la mujer pidió la intervención del santo mexicano. Tiempo después, el niño Rafael de Jesús Barroso nació sano y sin ninguna complicación. La Comisión Médica, el 18 de mayo de 2005, comprobó la cura milagrosa. El Congreso de los Teólogos Consultores aprobó el milagro el 15 de noviembre de 2005, por lo que concedió el juicio resolutivo de curación completa y milagrosa, inexplicable científicamente. Este 24 de octubre, los veracruzanos lo recordaron y dieron gracias a través de múltiples muestras de afecto. Las filas fueron enormes y nada detuvo la fe. Las filas fueron enormes y nada detuvo la fe.